Música Quisiera reír y llorar y cantar Reír sin recordar mi dolor Llorar sin demostrar mi pasión La canción de una canción Cantar para olvidar Me está aprendiendo bien Mi pobre corazón La canción de una canción Cantar para olvidar Me está aprendiendo bien Mi pobre corazón La vida me hace pensar Es imposible en el amor Reír y llorar La canción canta Sin demostrar dolor Y menos olvidar Las penas del amor Y una canción cantar Sin demostrar dolor Y menos olvidar Las penas del amor Sábado 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 20 Sábado 21 Y estamos viendo Las huellas Que ha dejado el terremoto De Arequipa Ustedes pueden saber Acercándonos La otra torre La otra torre fue volada Cuando pienso en la correa Mujer Mujer Quisiera contagiar Quisiera contagiar La otra torre fue volada Las penas del amor Las penas del amor Y una canción cantar Sin demostrar dolor Y menos olvidar Y menos olvidar Las penas del amor La otra torre fue volada La otra torre fue volada La otra torre fue volada